La idea de hacer una exposición de Picasso y el cómic es muy lógica porque Picasso amaba los cómics. Su amiga Gertrude Stein le traía prensa americana dibujada de grandes autores como los Kattenhamer Kids, Little Nemo. Picasso leía y captaba como hacía en los museos, cogía y asumía muchas facetas de otros artistas y al igual cogió la síntesis del cómic y la aplicó en sus cuadros. Por ejemplo, hay un retrato de su amiga Gertrude Stein en el cual sintetiza y los ojos son dos puntos. Picasso se nota cómo ha integrado en su arte la síntesis del cómic con esas líneas gruesas de contorno y al final es dibujo. Da igual que sea un dibujo en papel o en cuadro. Es excelente esta exposición porque vemos todo tipo de interpretaciones de muchísimos artistas. Los mejores dibujantes españoles están aquí, Daniel Torres, Paco Roca, Toni, mucha gente que vemos como hay muchísimas visiones. No hay una sola visión, sino siempre hay como Picasso reinterpretado como él hacía. No hay una sola visión. Gracias por ver el video.